En el Espíritu Santo, Amén. Novena al glorioso Patriarca San Benito. Te saludamos. Todas otras, te saludamos con filial afecto. Oh glorioso Padre San Benito, orador de maravillas, o peador de Cristo, y la obra de la salvación de las almas. Oh Patriarca de los Montes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protégete de un modo especial. A cuantos nos ponemos con filial cariño, bajo tu amparo y paternal protección. Rueda por los enfermos, por los dentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotras que somos tus hijas. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa, como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema, las acechanzas del enemigo, y alientanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Día séptimo. Oh glorioso San Benito, que animado de un ardiente celo para asistir al prójimo en sus necesidades, instruiste a los ignorantes, socorriste a los pobres, curaste a los enfermos, libraste a los caóticos, consolaste a los afligidos y convertiste a los pecadores. Consíguenos la gracia de amar al prójimo y serme de alguna utilidad en provecho. San Benito, ruega por nosotros. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Oh glorioso San Benito, que desde el cielo te porras, como tiernísimo Padre, para con todos tus devotos, tu gran poder cerca de Dios, se reconoce hoy más que nunca. gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores, que por su medio Dios nos ofrece. Ruega por todos los que recurrimos a ti, consíguenos del Señor, todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida, y especialmente la gracia por la cual le hacemos esta novena. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Váganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Dios de Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice que ha sido tu regla, es para no nos seguir. Tus palabras iluminan y alimentan nuestro espíritu, que cumplamos tus consignas, que en tu regla están descritas. Desde el casino tu regla, es para luz y guía. Vamos por esta vida, en busca de la verdad. Tu bendito fuiste siempre, el modelo y el ejemplo. Desde casino tu regla, es para luz y guía. Somos el nuevo pueblo consagrado del Señor. En ti buscamos bendito, paz, justicia y amor. Desde casino tu regla, es para luz y guía. Sangre de Dios y santa escolar, rogar por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.